¡Magnífico! ¡Me encanta, mi amor! ¡Mi amor! Déjame hacerte una pregunta. ¿Tú estás segura que tú quieres que compremos aquí? Pero claro, mi vida, si la casa es una ganga. Venga acá, déjame hacerte a ti una pregunta. ¿No te parece que es un poco raro que si esta casa es una ganga lleve tanto tiempo sin que nadie la compre y sin que nadie venga a vivir aquí? Ay, porque la gente es muy supersticiosa y entonces empezaron a decir que nadie quería comprar la casa simple y llanamente porque... porque habían fantasmas. ¡Fantasmas! ¿Qué? Si hay fantasmas aquí a mí me hace falta que tú me saques de aquí porque yo desde chiquitico le tengo miedo a los fantasmas. ¡Vamos! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Eh! ¡No! Usted no va a ningún lado. Usted se queda aquí porque yo no creo en esa bobería y tú tampoco. Es verdad. Yo no creo en los fantasmas. En mi vida le he tenido yo miedo a los fantasmas. Ustedes son los que vienen a comprar la casa. ¿Usted quién es? ¿Con quién tú hablas? ¿Con qué señor? ¿Qué señor? ¿Con este señor? ¿Tú no ves que aquí hay un señor? ¿Tú no ves que está...? ¡Ay, señor! ¡Ay, mi amor! ¿Tú no viste que ahí hay un señor? ¡Eh, no! ¿Qué señor de qué? ¡No! ¡Fíjate! ¡Estoy hablando de ese señor que está ahí! ¿Tú no lo ves que está ahí? ¡Mi amor! ¡Por favor! ¡No empieces con tus supersticiones! ¡Para no comprar la casa! ¡Porque me gusta la casa! ¡Pero dime que ese señor no está ahí! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Soy Barbie! ¡Las Realtor! ¿Qué les pareció la mansión? ¡Ay, buenísima! ¿Ves que era una señorita, no un señor? Y mire, tiene cuatro cuartos, tiene tres baños, tiene un patio amplísimo, es una belleza. Usted debería ir a ver los baños, porque yo creo que usted de ahí no va a salir. ¡Venga! ¡Venga por aquí! ¡Chico, no me digas eso, compadre! ¡No me digas que no me voy a salir de la moja! ¡Venga! ¡Ya pasa, señor! ¡Venga que los voy a mostrar! ¡No, no! ¡Ve tú! ¡Ve tú! ¿Con quién tú estás hablando? ¡Con el señor, mami! ¡Tú no lo ves, el señor este que está aquí! ¡Ve tú, mi amor! Total, lo que a ti te guste, a mí me va a gustar. Tú deberías ir, porque de todas maneras tú eres el que vas a pagar por la casa, y después vas a tener que rematarle en cualquier precio. ¡Señor, no diga eso! ¡No diga eso! ¿Cómo usted va a decir que yo tengo que rematar nada? Yo no tengo que rematar a nadie por ningún precio. ¿Qué es lo que le pasa a usted? ¡Qué bueno que no estás diciendo que nos ve! Porque la última persona que dijo que nos veía ¡Terminamos psiquiátrico! ¿Y usted quién es, para yo saber? Él es cadavero. ¿Cómo? Es uno de nosotros. ¿Uno de quién? Somos muchos. ¿Tú sabes lo que ustedes están haciendo conmigo? Ustedes me están corriendo una máquina. Sí, esto es un video de esto que graban para ponerlo en los programas. ¿Ustedes? Sí, esto que ustedes están haciendo es un video para que yo... ¡Ay! Nosotros somos varios. Sí, somos muchos. Ya me acepto una pregunta. Lo que primero se ve en el trueno es la luz y después el ruido, ¿verdad? Porque la luz es más febrosa que el sonido. Es más rápido. Y así, por eso que yo sentí que fue... Mira, él es burlón. ¿Quién? A él le encanta hacer bromas pesadas. A la cadena. A darle los pies a la gente por las noches y esas cosas. Ajá, ajá, ajá. Porque en el Torchita me cayeron de agua bendita. ¡Ay, Fede, entra! ¡Ay, qué casa más linda! ¡Me encanta! ¡Qué belleza! Ahí llegaron más fantasmas. ¿Así es de fantasmitas, no? ¿Qué cosa? ¡Fantasmitas! Pero, señor... Yo no creo en fantasmas. ¿Qué cosa? Yo sé perfectamente que usted no es ninguna fantasma. ¡Ay, Federico! ¡Fuerza, mi mujer! ¡Suéltela! ¡Fuerza, mi mujer! ¡Suéltela! ¡Pero este hombre es un loco! ¿Pero cómo es decir que es un mujer? ¿Cuándo tú has visto un fantasma casado, compadre? ¿Eso es mentira? Nosotros fuimos a la boda de ellos. ¿Ah, sí? ¡Qué clase de culo la cogimos! ¿Te acuerdas? Dice usted que hay fantasmas. A ver, ¿dónde están? ¿Quiénes son? Yo no veo a nadie. ¿Veolos ahí? ¿Usted no los ve que están ahí? ¡Aquí en mí, señor! ¡Ahí, no los ve! ¡No! Pues mire, yo les voy a decir una cosa. Yo no necesito ni agua bendita ni exorcismo. Yo a ustedes los saco de aquí a empujones a los dos. Para que sepan, yo les tengo miedo a los fantasmas. Hágame el favor. Usted es un rescabuchador que me ha coqueteado. ¡Federico! Vámonos de aquí, vámonos de aquí, que mis socios no son fantasmas. ¡Un momento! ¿Qué pasa, señor? ¡Oiga, oiga! Ustedes son de verdad. ¡Claro que somos de verdad! ¡Mis socios de verdad! ¡Pero aquí sí hay! Yo he hablado con ellos y aquí sí hay fantasmas. ¡Esta casa! ¡Está magnífica, mi amor! ¡La quiero! ¡Vamos a comprarla! ¡Un momentito, señora! ¡Que nosotras! ¿Verdad, mi amor? ¡También queremos la casa! ¡Claro! ¡Perfecto, perfecto! ¡Si me hacen una mejor oferta, se las vendo! ¡Ay, sí! ¡Papi, vamos a hacerle una buena oferta a usted! ¡Ay, a mí me encanta! ¿Cuánto le podemos ofrecer de más? Nosotros vamos de aquí. Yo no quiero esta casa. No te bajas. Deja los papelazos. Deja los papelazos porque te voy a arrancar ese minuto. Deja los papelazos. No me hagas pasar pena. ¿Por qué? Nos vamos a quedar con la casa. ¡Ay, sí! ¡Claro! Él dice que hay fantasmas para que nosotros no podamos... El viejo truco de la casa embrujada. ¡Claro! Le vamos a hacer una oferta mejor que la de ellos. Ya verá. ¿Qué? ¿No quieren la casa? ¡Dime! ¡Esta casa! ¡Papo! ¡Papo! ¡Nos ha caído bien! ¡Vamos a ayudarte! ¡Díganos, señor! ¡Sí! ¡Mira! Agarra ese florero que está ahí y lo deja caer sobre mis manos. Yo lo voy a hacer cruzar en el aire. ¡Bien! Les voy a demostrar a ustedes que aquí hay fantasmas. Voy a poner este florero en el aire y usted verá cómo él se mantiene. Para que usted vea que aquí... ¡Señor! ¡Eso es una reliquia carísima! Pues mire, que lo pague por payaso. ¡Claro! Oye, y lo pagamos y bien. Incluyan el precio que yo lo pago y bien, pero yo me quiero caer en la casa. Oye, me embarcaron. Me dijeron que esto es y me embarcaron. No, fue un chascarrillo. Mira, dile que la mujer le pega los tarros con peruchos. Oiga, su mujer le pega los tarros con peruchos. ¿Cómo? ¿Sí? Y tiene que tiene un Mercedes. Y perucho tiene un Mercedes rojo. ¿De dónde lo conoce a perucho? ¿De dónde lo conoce? Perucho, los fantasmas son los que lo conocen. Vámonos, mi amor, que esta casa está plagada de fantasmas. Catalina, me debes una explicación. ¡Explícame lo de perucho! ¡No! ¡Catalina! Ay, pero qué gente tan loca. ¿Saben qué? Me cayeron muy bien. Quédense en la casa y váyanse aclimatando. No, ninguno aclimatando. Nosotros nos vamos hoy de aquí. Nosotros no nos vamos. Nosotros nos quedamos para irnos aclimatando. Quédense, quédense, que nos vamos a divertir muchísimo. Sobre todo nosotros dos.